Entonces estaba el grupo mío aquí, el grupo de allá para allá. Yo les decía, vamos a matarnos todo el mundo, vamos a pelear todo el mundo. Ellos desean contigo no el pleito. Y yo dije, pero si es con mi grupo, el pleito es conmigo también. Ellos me desean conmigo, te digo, no vamos a pelear. Cuando nos cuadramos, ahí están, veo a mi papá por el suelo, que le llevan a pedrar al otro por el suelo, otro partido por allí. A él nos cuadramos a pelear y yo, él me tiró una cuanta puñalada, yo eché dos, tres, tres pasos para atrás, yo doy una vuelta y me cambio el cuchillo y le tiro para la otra mano, me lo paso y le doy una puñalada por aquí abajo. Ya yo no veo los amigos míos, ya hay unos tirados muertos en el suelo. ¿De los amigos suyos? Sí. Y hay otro con el mondongo afuera. Cuando yo voy para afuera, que se mandó el huyero de gente, afuera hay como 10 o 15 gente esperándome. Cuando yo voy para afuera, no recuerdo si fue con una perra, una botella que me tiene en la boca, que casi me sacan un diente. Yo caí, pero me levanté de una vez. Ahí me hicieron una rosita. Había más de 50 gente. Y me hicieron una rosita y yo en el medio. Y botellazo conmigo y pedra. Y partía por la cabeza. Y botellazo por aquí, me jincaba y me paraba. Al fin es que me dieron una puñalada con un cuchillo de estefanuto y por allá atrás yo tiraba el diente de sangre, así. Yo tenía el día entero bebiendo y endrogado el día entero. Cuando yo hago así, me enabono la cara de sangre y digo, ahora que vamos a pelear. Hola, ¿qué tal? Saludos, sean bienvenidos a una nueva entrega de este canal Luis Peralta TV. Invitándote a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que me ayudes con el crecimiento del canal. También te invito a que me sigas en nuestra cuenta de Facebook Luis Peralta TV. En el día de hoy estoy aquí en San Cristóbal. Vamos a conocer la historia de este señor que tiene un testimonio súper interesante de aquí, de San Cristóbal. Mucha gente me ha llamado, me han escrito por las redes sociales que cuando la entrevista de maravilla, que cuando la entrevista de maravilla, gracias a Dios lo tenemos aquí en el día de hoy y sé que será un testimonio muy edificante para todas aquellas personas que nos están sintonizando por esta vía y por estas plataformas. Hermano, Dios lo bendiga. Amén. Bendiciones para usted también, que Dios le bendiga mucho y esperamos que su testimonio sea un testimonio edificante y agradable para la persona y ante los ojos de Dios. Amén. ¿Cómo se siente? Bueno, yo me siento bien, gracias a Dios. Amén. Su nombre le llamaban maravilla, no sé si todavía le llaman así. Mi nombre es Nélcido Suero. Nélcido Suero. Sí, me decían maravilla porque yo era bolseador. Ok, sí, eso me dijeron, sí, que usted era bolseador. Sí, sí, ok. ¿De dónde viene usted? Bueno, yo vengo de un mundo pecaminoso. Dios ha tenido gracia y misericordia conmigo porque me ha dado reconocer y a entender las cosas como son. La Biblia dice en 1.8.32 y conoceré la verdad y la verdad ahora libre. Dios me dio a entender y a reconocer que la verdad es de Él. Cuando yo estaba en el mundo, era un hombre tranquilo, pero andaba en pecado. Y cuando el hombre anda en pecado, los problemas siempre le siguen. Porque la Biblia dice en 1.10.10 que el diablo vino a abultar, a matar y a destruir. Pero Cristo vino a dar vida, vida en abundancia y vida eterna en el cielo. Había una trayectoria en el mundo. Yo bolseaba primero, aquí en el estadio, bolseaba casi todos los viernes y en diferentes pueblos. Eché varias peleas de bolseo y creo que nada más perdí como dos peleas y gané 36 por nocao. Y ahí, en las trayectorias de los tiempos, entonces, me fui deligando del bolseo y un día dejé de bolsear y cogí la calle. Al coger la calle, entonces, me mantenía en la barra, en la discoteca, en los colmadones. También estaba con otro muchacho, amigo mío, controlando un lugar que le decían el típico, en la puerta. Y allí habían varios problemas. Allí tuve un problema con un muchacho, que agarró la hermana mía, ella llegó allá al típico y me dijo que él la hubiera violado. Cuando llegó allá a la casa, entonces, yo estaba allá en la casa, ahí yo arranqué y lo fui a buscar. Yo hallé un palo en una panadería y tenía un cuchillo. Cuando yo entonces bajé para allá, entonces, yo lo estaba buscando y entré a la mesa y pregunté por él, pero cuando yo venía saliendo de ese lugar, del típico, yo lo hallé a él. Entonces, ahí, yo le di cinco palos y le di como cinco puñaladas. ahí por eso quedó grave esa persona y yo caí preso en la cárcel. Ese fue el primer problema que usted tuvo en la calle, sí. O ya usted ya estaba sonando ya. No, ya yo tenía varias cosas. Pero ese fue el más grande. No, ese no fue más grande. O sea, hasta ese tiempo. Ese fue uno de los, pero no fue tan grande así como los otros que más anterior fue muy grande los problemas también. Entonces, yo caí por cuatro meses y ahí se puso un abogado y yo salí a fianza. Cuando yo salió para la calle entonces viene y veo estoy, entonces trabajaba ahí en el típico y me movía en los cabareces. Allí en los cabareces hay unos cuantos muchachos que eran jodones ahí entonces yo estaba sentado ahí bebiendo en un lugar. Llegó una persona que él está muerto que le llamaban hijo y ahí en los cabareces estaba agrediendo a una mujer queriéndole dar golpe y yo le dije a la mujer no se le da golpe a la mujer se le da cariño de eso de tranquilo y me dijo que no porque él estaba en mal estado endrogado bebido estaba en mal estado y él dijo que no que no iba de eso así que lo que quería era dar golpe y yo le dije pues entonces si tú quieres dar golpe vamos a pelear usted y yo porque con las mujeres no se pelea ahí él se mandó para allá le tiran un armoníaco de arriba del dory y él tenía su machete yo andaba con otra persona y el machete entonces yo lo jalé él cuando nosotros nos cuadramos él me echó armonía con los ojos cuando me echa armonía con los ojos entonces yo echo un poquito para atrás porque no puedo ver casi y él me entró a apuñalar y yo venía bloqueando con el machete pero no veía nada me pego en una pared cuando estoy en la pared él me tira un machete machetazo ahí yo en una me jinqué en la pared y le estiré y le corté una mano entonces bloqueando y todo él tirándome con el mismo machete mío me corté en la cabeza cuando él me tiró el machetazo tengo la cabeza bandeada y ahí él está tirando por matarme pero yo metí a los machetes así para que él no pueda matarme bloqueando sí bloqueando con el machete entonces hincado en una pared ahí llegaron unos cuantos personas y lo echaron para allá y ahí buscaron agua gracias a Dios y yo entre los ojos en agua que tenía el monedro con los ojos ahí me llevaron al hospital cuando me llevan al hospital allí la policía está investigando que fue lo que pasó y quieren como dejarme allá era preso entonces yo yo no le dije completamente qué fue lo que pasó porque a mí no me gustaba hablar así ni poner que era ella sino que yo trataba de resolver mis cosas eran cosas de calle cosas de calle yo no me gustaba me gustaba yo si tenía que hacer algo yo lo hacía yo no ponía querella porque el que me daba yo le daba yo no me quedaba dado de nadie bueno al fin es que estamos en el hospital allí están esperando que el médico del hueso pachequeame el hueso yo tengo rotura en eso yo andaba creo que tenía dos mujeres ahí y le dije a una préstenme un pañuelo o alguna toalla para ponerme en la gama me la amarré por la mañana yo me fui por la unidad por atrás y me fui para mi casa ahí en esos transcurso de esos días estoy echándome una gota en los ojos porque no veía así tanto y estoy esperando recuperarme porque yo era un grupo como de cinco para recuperarme para salir a buscarlo y en una me amarro como un pañuelo me engancho dos cuchillos machetes y salgo a buscarlo cuando salgo a buscarlo me mareo en el camino todavía estaba débil si estaba débil y yo me fui para mi casa cuando me recuperé bien entonces salí a buscarlo a un muchacho a mitad de mí yo le dije entra allí yo me quedé creo que acechando por aquí dime cuánta gente hay para yo entrar que voy a pelear cuando él entra me dice hay cinco y están así en tal y tal en los mostradores yo le digo está bien vete ahora que yo voy a resolver él me dijo pero ¿y cómo tú vas a pelear solo con tanta gente? yo no busco a nadie me peleé yo pelo solo vete él se fue llorando porque era amiguito mío el que era pelear yo le dije no vete yo no quiero que te pase nada yo voy a pelear cuando él se fue yo entré de una vez alé y le entré a apuñar a ellos ahí él tenía también como una creo que una chilena creo que tenía y como que martilló para tirarme y no como que se encaquilló no tiró no tiró gracias a Dios entonces ahí yo pude apuñarle al uno casi se le sacó el mondongo para afuera ese yo llamaron la policía ellos se mandaron los otros no me hicieron frente yo salí para afuera cuando salgo me voy porque tenía un grupo como una banda como de 25 gente cuando llego allá me dicen ellos ¿qué fue lo que te pasó? ¿por qué saliste solo el grupo mío? le digo tense tranquilo para la gente que vengan que yo voy para arriba para mi casa ahí estaba la esposa le dije me voy a bañar porque voy a salir para acá afuera cuando allá van allá arriba y dicen se tiraron la gente donde tu abuela porque yo dormía a veces en mi abuela y quemaron la casa ahí quemaron una hermanita creo que una primita hermana mía una sobrina al fin es que no murieron quemaron una televisión y todo y ahí yo digo bueno salí con un grupo buscamos gasolina ganó de gasolina para prenderle fuego a la casa ese de ellos duramos desde las 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana buscándolo y llegamos a la casa de uno que ese no fue el que fue a quemar la casa pero yo dije bueno la madre no tienen culpa de eso vamos a dejarlo así cuando yo lo haya ellos yo voy a seguir buscándolo al fin es que la persona cayó interno y murió a los dos días yo voy corriendo y me voy a los par de días y me voy para Baní bueno allá Baní un tío mío habló con el teniente en ese tiempo era teniente un teniente que estaba aquí que le decían creo que la cobra y nos fueron a buscar de allá para acá ahí aún siendo impío la misericordia de Dios me cubría ellos no me pusieron esposa ellos en el camino en Paya me compraron dulce cuando llego aquí a la policía que estoy adentro de la celda ahí va un teniente y saca una pistola y dice te estaba buscando para darte todos estos tiros que tiene la pistola y yo le dije si yo hubiera estado ahí afuera usted no me lo hubiera dicho porque yo no le tengo miedo a nadie en esta tierra ni a la policía ni a nadie usted lo está diciendo porque usted está ahí afuera y yo no puedo hacer nada aquí adentro bueno y se quedó así bueno ahí duró unos cuantos días ahí en la policía y me llevan al Palacio de Justicia ahí me subieron para arriba cuando estoy en la cárcel de San Cristóbal preso allí al año y medio me echaron 15 años en primera instancia cuando me echaron 15 años allí en la cárcel entonces allí me decían el juqueado yo me amarraba un pañuelo yo fumaba tabaco yo fumaba marihuana yo usaba cocaína usaba hachí usaba pastillas altanés de loco y usaba pastillas roi para endrogarme y usaba opio también como el enemigo me tenía en ese mundo y cuando no tenía droga fumaba cigarro con patidientes y usaba el ajo de campana las tostaba y me la fumaba cuando no tenía droga allí estoy en la cárcel y tenía un altar yo le prendía vela a esos cuadros habían varios problemas yo estoy en la celda de los veteranos y allí yo quiero salir de la cárcel porque me echaron 15 años y quiero salir para la calle para yo tratar de empandirme más en el tigeraje porque no tenía la mente de Cristo entonces me quería estar en la vuelta en el tigeraje como estaba porque el que no tiene escrito el enemigo lo entra en propósito de él entonces estaba por salir desesperado mandaba a mi madre donde todos los brujos casi en el país se van a todos los lados ellos mandaban a decir él va a salir en esta semana mandaban reguardo y cosas así y mandaban aguas para uno bañarse para uno salir de la cárcel él sale en esta semana y yo me cansaba de esperar esa semana y no me llamaban en la oficina yo me cerca ahí esperando la libertad hasta que un día mi madre siendo impía me dice enércido vamos a dejar eso a Dios y yo le estaba bien vamos a dar eso a Dios nosotros yo empecé a orar yo cuando me iba a acostar oraba a Dios y cuando me iba a levantar yo también le oraba al Señor allí casi en la cárcel no puede uno lavarse casi la cara bien en ese tiempo porque cuando usted se enabona la cara también lo sorprende o le tiran harina caliente con sal o le tiran aceite caliente en ese tiempo que usted estaba preso ahí se desarrollaron problemas en la cárcel había varios problemas en la cárcel muchos problemas con usted personalmente sí también y con el grupo nosotros porque teníamos un grupo como de 200 yo tenía un grupo en la cárcel esto era la fortaleza aquí era la fortaleza ahí había un grupo como de 200 estábamos controlando entre unos proboses primero segundo y tercero y allí 18 probó en diferentes celdas de a dos probó en cada celdas para que pongan el orden de cuando entra el chavo que la gente tenía que entrar para adentro y cuando ya iban a salir para afuera y también iban evangélicos a orar equitiempo creo que un día a la semana y yo le tenía un respeto grande a los cristianos y yo le decía cuando el teniente me llamaba que en ese tiempo estaba Zapata el teniente Zapata él me timbaba mucho y me tenía mucho respeto y yo también a él y me decía llegaron los evangélicos cuando llegaron los evangélicos yo le decía a los presos a los dueños a los dueños a los que estaban en la celda a los probó entrenme los presos para adentro que llegaron los evangélicos y van a hacer una oración y hay que respetarlo a los creyentes yo tenía ese temor delante de Dios entonces ahí entraban para adentro y les decía no salgan para afuera sin camisa ni echen pete porque los cristianos vienen a orar entonces cuando ellos yo le decía cuando van a salir entonces van a salir con su camisa y con respeto entonces cuando ellos oraban ahí se peleaban todos los días en la cárcel cuando los evangélicos oraban en la cárcel allí se duraba tres meses y pico sin pelear porque Dios tenía planes y tiene planes y propósitos con todo aquel ser humano que él le ha creado y me hace más para un propósito yo voy a corte cuando voy a corte a los dos años creo que y medio arriba en la corte me dejan aquí a siete años me bajaron ocho años allí la misericordia de Dios fue cubriéndome allí tenía que durar creo que tres años y medio para salir con la condicional pero yo tenía antecedentes también en la cárcel de que ahí yo hubiera apuñaleado un par de personas en la cárcel en la cárcel por los problemas que hay porque hay varios problemas y la gente la mayoría quieren controlar la cárcel y los que son de ese lugar van a controlar yo decía que nadie controlaba y el grupo nosotros los que estaban controlando que habían que habíamos tres probos un general un segundo y un primero y habían dos probos en cada cel yo les decía que yo no voy a controlar a la cárcel porque los que son de San Cristóbal son que van a controlar otras personas querían controlar de otro pueblo yo les decía que no van a controlar mientras yo estoy ahí y estemos controlando ahí lo que están controlando que no van a controlar a nadie qué problemas se originaron por eso se originaron varios problemas había problemas de ciento y pico para ciento y pico cuando yo estaba en el cuarto yo tenía uno que cuidaba afuera y yo trancaba con pestillos por dentro de la celda veteranos y yo estaba adentro pero no durmiendo con los dos cuchillos siempre en la mano porque siempre el problema que se habitaban y cuando me decían huqueado se levantaban con tu grupo se tiraron la gente bueno al fin es que yo salía con dos cuchillos en la mano yo iba hincado y de aquí a allá tirando puñal a todo el mundo decía se tiró el loco y se echaban para allá y para acá yo llegaba al patio cuando yo llegaba al patio entonces estaba el grupo mío aquí el grupo de allá para allá yo le decía vamos a matarnos todo el mundo vamos a pelear a todo el mundo ellos decían contigo no el pleito y yo decía pero si es con mi grupo el pleito es conmigo también ellos decían conmigo no vamos a pelear ahí en ese momento ahí estaba el señor porque el señor no quería que yo mate gente en la cárcel porque el que mata gente en la cárcel es difícil salir me está entendiendo no es fácil bueno y Dios me fue cubriendo y ahí eso es tan tremendo que la mayoría escúchame bien cuando tienen los cuchillos así están en pleito la mayoría bajaban los cuchillos así cuando bajan los cuchillos que no hay problema yo entiendo que el espíritu de Dios le bajaba los cuchillos a ellos para que no haya problema entonces la policía la guardia entraba con M16 y nosotros íbamos a guardar los cuchillos los guardábamos huyendo todo el mundo se escondía al que agarraban afuera los tiraban al suelo lo bajaban para que se guarde a los guindaban por las dos manos en una polea le daban mucho paro a la policía a la guardia le daban con la carabina era fuerte hasta que un día yo estoy allí y una persona un preso yo me dispuse a dejar dos mujeres en la cárcel porque yo tenía cinco mujeres en la cárcel y una presa al fin es que cuando me dispuse a dejar a esas dos mujeres que estoy ahí era un día de visita un miércoles el que está al frente que tenía un colmadito veía siempre las mujeres no las vio salir para que ese mechibateó y a las 12 duraron desde que llegaran a las 1 de la tarde estaban ahí hasta las 12 de la noche y a las 12 de la noche cuando estaban trancadas esas mujeres que estaban trancadas las cerdas yo las metía cuando yo venía a revisar los guardias tocaban así pero no me revisaban tanto como yo estaba controlando entonces las metían bajo la cama adentro ahí entonces a las 12 de la noche para que me chibateó el hombre como que dije que él se puso malo y lo llevaban para casa de guardia y fue a chibatear me dijo como que había dos mujeres cuando ellos llegaron a la guardia yo le dije teniente usted tranquilo cuando usted entre que yo aquí están las mujeres y ellos sabían que era eso entonces le di una galleta a una y le dije comandante no le de que ellas no tienen culpa nosotros tenemos culpa al otro día ella la meten presa aquí en la policía entonces ahí a mí viene y me llevan a la oficina y a otro jovencito que estaba conmigo ahí de Jaina cuando me llevan allá a la oficina me gincan el coronel y me dice lo que está bueno es darte una galleta y yo me quedé callado gracias a Dios no me dio en ese momento me llevaron me hice un expediente feo me llevaron para afuera entré al patio cuando entré al patio creo que fue al otro día que un preso me dio un palo en la cabeza cuando me dio ese palo en la cabeza entonces nos sacan y me estraladan para Monteplata una cárcel de castigo que desde que usted llega allá antes en ese tiempo eso fue yo estuve allá como en el 90 como en el 90 por ahí pues yo caí 88 91 en el 91 perdón en el 91 estuve allá entonces allá cuando usted llega a esa cárcel en ese tiempo le daban una pela casi a todos los presos entonces en ese momento cuando yo estoy en solitaria ahí vienen dos militares con un bate y uno con un chucho eléctrico de esos cables gordos y me desnudo y me dan una pela como 70 y pico de chuchazo ahí mi madre yo duré seis meses allá allá también peleé en la cárcel de Monteplata allá un jovencito de la capital me tiró un anafel lleno de candela arriba no me cayó arriba porque yo me viré porque yo tenía un giro cuando yo bolseaba y yo me giré así y cuando puse la mano fue que me quemé en la mano y ahí cuando yo me paré yo le di mucha trompa a él y ahí entrar los otros presos y ahí se tranquilizó la cosa él estaba acechándome para tirarme y yo también lo estaba acechando a él pero Dios tan bueno que mantuvo el ambiente de que no se peleara ahí en el transcurso mi madre estaba buscando el traslado ahí me trasladan para Baní ahí en Baní estoy allá y él estaba controlando un amigo mío y cuando llega allá entonces me arma con un cuchillo y un pulsón ahí se armaron varios problemas yo lo cubrí a él cuando él estaba peleando siempre allá de Baní de ahí en ese tiempo entonces me trasladan mi madre conseguió un traslado de ahí para acá para San Cristóbal ¿para la fortaleza nuevamente o para Najayo? para la fortaleza ok ahí estaba controlando en ese tiempo uno que le decía MacLen que murió entonces ahí me armaron de una vez porque yo era del grupo de ellos éramos de la calle amigos yo estaba armado y el muchacho que me dio a mí estaba por muerte allá también y yo lo estaba acechando entonces lo aceché por ahí por la cocina y yo agarré un palo y le partí un brazo y como tres cotillas ahí se armó un grupo la gente mía de una vez el grupo de él venían entonces ahí él vivía al frente de la cocina y yo vivía en la celda 10 ahí siempre yo siempre me pegaba en la pared y siempre lo veía pero no veía movimiento de que él me iba a tirar pero yo siempre estaba esperando al fin es que se armaron varios problemas y él gracias a Dios nunca se metió conmigo estoy en la celda un día y había un joven que quería agredir a otra persona por abuso y yo le dije que esos abusos no estaban que eso estaba mal yo era ahí también estaba controlando en esa celda entonces ahí yo jalé los cuchillos y yo creo que yo lo corté a él él se mandó porque él no peleaba así conmigo se mandó y se metieron una cuanta gente al fin que allí en la cárcel diario había problemas apuñaleaban personas eso era tremendo la cárcel banda con banda sí banda con banda con cuchillos machetes puñales ahí se hacían cuchillos uno hacía cuchillos 70 y pico cuchillos para su grupo de a dos a tres porque usted sabe que el tigre siempre está tratando de hacer las cosas mal delante de Dios porque no conoce a Dios y uno estaba ahí en la misericordia de Dios bueno si mataban a uno uno mataba porque a mí me dijo una persona de la capital que murió nunca juegue de mano ni juegue de boca porque el que juega de mano y de boca no tiene respeto entonces yo le decía yo nunca he jugado de mano ni de boca yo respeto a todo el mundo por mí que respetarme yo no tengo miedo a nadie el que cree que va a venir a sumejarme o a querer hacer cosas negativas probamos el pulso me va a probar el pulso bien porque yo no tengo miedo y yo sé pelear también yo no soy tigre de la cárcel yo soy tigre de la calle le decía yo a ellos porque en la calle yo era en decir tranquilo pero tenía varios problemas ¿me está entendiendo? entonces ahí está ese día ese día yo también iba para allá para la solitaria porque yo amanecía jugando dominio y bebiendo y endrogándome en diferentes jugando en diferentes áreas sí áreas allá en diferentes celdas ese día yo iba a amanecer allá pero parece que Dios no permitió porque yo lograba al Señor que yo amanezca ahí ahí hay como ocho personas que eran de la capital entonces yo quería coger control pero como yo no podía coger control querían darle a lo más débil entonces ahí esa noche entonces agarraron como a las cinco de la mañana y agarraron y lo amarraron con colcha y lo apuñalearon y lo traen en una celda y ahí le prendieron fuego pero eso fueron los capitaleños los capitaleños ¿a quién? a un grupo de los suyos a un grupo sí de los de nosotros ok ellos lo amarraron con colcha con colcha soga y lo apuñalearon y lo metieron ahí y ahí le prendían fuego ahí lo quemaron a todos ahí fue cuando sonó que ellos quemaron como 15 sí sí que eran de algunos de Villa Altagracia pero también pertenecían al grupo de nosotros y algunos y la mayoría de San Gritoval y de Jainez de Lavapié ok eran ese tiempo cuando a las cinco y peco yo parece que se pusieron a leer un libro de la magia negra y se endiablan el enemigo lo endiabló a todito y ahí empezaron a apuñar a la gente y lo metían ahí entonces le pusieron unos candados a la puerta para que no se rompan la puerta en la guardia puede entrar y le pusieron corriente también cada vez que la guardia iba a entrar tenía que soltar la mano porque no podían entrar bien al fin es que nos llamaron a esa hora maravilla y mataron de los del grupo nosotros un día de la gente de la capital yo empecé a llorar ahí cuando me dijeron eso cuando abrían por la mañana entonces el grupo de nosotros salió para afuera y a ellos no sé bien cómo lo sacan porque tenía corriente yo sé que lo sacaron para afuera por la oficina y ahí entonces la mayoría de nosotros yo iba adelante y algunos capitaleños se hincaban delante de mí ay no de que me dé maravilla pero el grupo de nosotros estaba muy indignado porque habían matado un grupo de nosotros ellos lo apuñaleaban le daban combate con clavo en la cabeza pero los que se hincaban eran personas que quizás no estaban metidos en eso pero eran de allá eran de su grupo de allá de la capital en que no tengan cosas pero el grupo de nosotros iba loco porque le matan a una gente la gente va a salir a darle a todo el que hay de familia o quien sea pero yo no le ponía las manos a ellos porque yo no me gustaba darle a gente como así indefensa no de abuso no me gustaba pelear un ejemplo y me llegaban los momentos porque no me gustaban los abusos pelear con hombres que vean que abusaban con tigres yo no pelea con infelices nunca sino con clases de personas que eran abusados nunca me gustó darle a nadie que estaba indefensa armado y defenso entonces la gente del grupo tenía media y le echaban pie y le daban en la cabeza a esa gente el montajero terrible partí gente por donde quiera tirado al fin es que el chavo llevan un chavo llevan un chavo allá que ellos mandaban cartas a veces a los presos de otra cárcel teníamos amistad en diferentes cárcel y le mandaban la carta cuando trasladaron a la gente que hicieron el lío cuando entraban a la cárcel le daban un machetazo por el pecho le llevaban los dedos porque teníamos gente en diferentes cárcel bueno hasta que sucesivamente ahí la cosa el barrio desde allá del barrio mucha gente fueron está acabando la fortaleza y no muchos muertos eso estaba lleno de gente ahí y preguntaba matan a maravilla que esto decían así yo me paraba en la vela y decía no yo estoy aquí porque había un plan pero Dios tenía otro plan conmigo la gente estaba esperando a ver que había pasado porque como que se rumoró que me había matado a mí un ejemplo entonces yo estaba saqué la mano por la ventana por los ser de los veteranos y ellos me veían ahí que bueno la gente hasta lloraba porque gente que me quería mucho también cuando yo estaba en el mundo estando en el mundo me estimaban también porque yo no me gustaba los abusos bueno yo veía a cierto abuso en la cárcel que siempre hay que hacer una fila para coger chau y los infelices allí que no le llegaba a nadie siempre le daban la comida vacía sin carne perdón pero en ese conflicto que matan a las 15 personas después no sé ustedes no chocaron con ellos no porque ellos lo trasladaron ok pero entonces le mandaron cartas sí ok a otro pueblo a otro donde estaban había cárcel para ellos que teníamos mitad de la cárcel para cuando ellos entren adentro entonces le den y le dieron a uno cuánto entonces ahí otro murió creo en el hospital no sé bien qué es lo que le pasó a ese de lo yo mismo entonces al fin es que ahí esos presos los tigres siempre cogían una lastica de carne 15 y 10 pedazos y la preparaban la limpiaban y la preparaban con sazones y y habichuelas las latas de habichuelas los infelices que no le llegaban a nadie se hinchaban porque el chau se hinchaba entonces no le podían dar carne a ellos ni habichuelas y iban allá los infelices me decía maravilla pero a mí no me dieron carne y mira los tigres que cogen toda la carne veía 10 y 15 laticas de los tigres que tienen vida y que pueden buscarse ellos no pueden buscarse porque la cárcel el pariguayo no consigue nada el tigre que consigue todo entonces yo entraba allá a la cocina y le decía de quién está carne lo que estaban sirviendo y le digo no usted se la busca de hacer las empeñando sea como sea pero ellos no tienen quien le venga a ver entonces hay que tener conciencia la mayoría de tigres no tienen conciencia un 1% puede tener conciencia que no le gustan los abusos y yo era uno de esos que no me gustaban esa clase de abuso entonces vamos para ir adelantando cuando usted sale de ahí usted me dice que pudo salir bueno yo salí me dieron la libertad los 4 años y 4 meses ok tuve que durar 8 meses más porque tenía antecedentes ok pero entonces porque usted me dice que usted quería salir para seguir haciendo su nombre en la calle para seguir peleando y seguir vendiendo droga porque vendía droga también ok entonces como como se sigue desarrollando su vida después de ahí bueno cuando yo salgo para la calle entonces ahí estoy tranquilo pero estaba fuera de Dios bebía en barra ahí un muchacho yo estaba con un militar sentado que tenía una luz en la alemana el militar y no sé si él discutió con él en el baño donde sea yo sé que él se armó un problema y él le quitó la pistola el muchacho al militar cuando le quita la pistola y nosotros estamos sentados otro amiguito mío y yo y sale todo el mundo corriendo para afuera yo salgo para afuera y corría un poquito para allá y él viene con la pistola tirando me tiro así pero la pistola se le cayó el cargador y ahí no pudo pegarme yo me metí en una casa entonces de allá yo cojo como 4 o 5 piedras y yo le tiro y le llego a dar y como que se dobla así de todo ahí lo agarraron y ahí lo partieron todo y ahí lo metieron preso ahí se calman los líos después estaba tranquilo mi familia estaban en una barra ahí ahí una persona que estaba ahí tenían en 0-1 de la familia mía cuando yo veo esos asuntos que van allá y me dicen estaba haciendo un dumpling ese día y me dicen están peleando tu familia cuando yo bajo yo no tenía cuchillo yo bajé a Pacigual le digo ustedes tranquilos que esto ustedes son amigos míos no peleen no porque este es un fresco que esto yo digo estén tranquilos vamos a dejar los problemas entonces él no quiso dejar los problemas entonces yo fui y entré a la cabina que había un amiguito mío y él me pasó un cuchillo al pasarme ese cuchillo yo me lo enganché le vamos a hacer eso tranquilo le dije todavía me dijo no oiga pelear digo si tú quieres pelear vamos a pelear esa persona viera maté a uno por ahí él era un criminal también bueno y yo cuando nos cuadramos veo a mi papá por el suelo que le dijeron a pelear al otro por el suelo otro partido por allí a él nos cuadramos a pelear y yo él me tiró una cuanta puñalas yo eché dos tres o tres pasos para atrás yo doy una vuelta y me cambio el cuchillo y le tiro para la otra mano me lo paso y le doy una puñalas por aquí abajo le doy la puñalas y él está como más débil yo no quise matarlo en ese momento pero él yo eché para atrás porque a mí no me gustaba matar así ya yo veía que él no podía salir peleando me gustaba débil y me tiró una cuanta puñalas yo le boté y no le tiré más ahí lo agarran y se lo llevan al hospital ahí la persona no muere la persona se recupera la persona le dan de alta cuando le dan de alta ahí está mi mamá mi mamá me dice vete de aquí que yo no quiero que tú estés teniendo problemas digo mamá yo no tengo miedo él buscó dos gente más del pueblo donde era él que estaban por muerte allá en ese lugar donde ellos vivían y viene buscándolo y estamos al frente así yo estoy pegado en una pared yo digo yo no tengo miedo si él viene para mí vamos a pelear al fin es que gracias a Dios no se pegan donde yo estaba otro día después como que hice un aguaje yo le dije vamos a pelear vamos para allí vamos a pelear pero yo no tengo miedo ellos estaban los tres juntos en ese momento estaba él solo y los hermanos pero anterior estaban los tres que querían meterme en mano pero parece que Dios tuvo misericordia y ellos no y ellos no ejecutaron pues yo siempre estaba activo pegado en una pared para los que vinieran el otro pero tranquilo me están teniendo sin buscarlo a ellos si ellos me buscaban íbamos a pelear al fin es que después viene con ese problema y yo dejó pelear para allí se metió una gente y se barajó toda la cosa al fin es que ahí mi madre me dice vete para Jaina cuando yo me voy para allá yo estoy bebiendo en una barra ahí tenía una muchacha que era de Santiago y andaba con un par de personas más pero ellos se fueron y me dejaron solo entonces ahí llegaron dos amiguitos míos de Gualey y estaban sentados ahí cuando ellos estaban sentados ahí entonces llegó un muchacho borracho al baño yo estaba orinando y me orinó los pies cuando me orinó los pies le digo ¿por qué tú lo hiciste? y me dijo vete de ahí para no matar yo le dije ¿tú me vas a matar a mí? yo tenía un cuchillo debajo de la mesa él se mandó cuando él se mandó entonces viene ya yo no veo los amigos míos ya hay unos tirados muertos en el suelo ¿de los amigos suyos? sí y hay otro con el mondongo afuera cuando yo voy para afuera que se mandó el huyero de gente afuera hay como 10 o 15 gente esperándome cuando yo voy para afuera no recuerdo si fue con una perra una botella que me di en la boca que casi me sacan un diente yo caí pero me levanté de una vez ahí me hicieron una rosita había más de 50 gente y me hicieron una rosita y yo en el medio y botellazo conmigo y pedra y partía por la cabeza y botellazo por aquí me jincaba y me paraba al fin es que me dieron una apuñalada con un cuchillo de estefanuto y por allá atrás yo tiraba el tigente de sangre así yo tenía el día entero bebiendo y endrogado el día entero cuando yo hago así me enabono la cara de sangre digo ahora que vamos a pelear cuando digo vamos a pelear y dicen no se les peguen que es peligroso yo me jincó y dejaba muchos giros para aquí y para allí y ahí cuando les tiraba dos y tres puñaladas que ellos ellos retrocedían porque otros venían para cuando venían para yo voy a voltear y les tiraba cinco o cuatro puñaladas ellos retrocedían al fin es que ahí hubieron como cuatro o cinco puñalados ¿me están entendiendo? y hacía que usted logró darle si yo llegué a darle al fin es que allí habían el tío mío el barrio va a buscarme para matarme el barrio ahora entero cuando yo estoy allí ahí viene y viene ese barrio a matarme y él me dijo vamos a pelear y le vemos como un machete corre que me van a matar y con este cuchillo no puedo pelear así con tanta gente ellos ahí el tío me dijo métanse debajo de la cama y la tía mía la esposa del tío mío y a los niños métalos debajo de la cama que no los mate yo me quedé afuera la casa de la diabetes cuando ellos llegaban eran piedras y piernas rompiendo y trate y todo al fin que me quedé ahí digo echen para acá ustedes no quieren pelear echen para acá para que peleen que así no se pelean de lejos vengan a pelear para acá ninguno se me pegaba nada más era de lejos que me daban al fin que llamaron una muchacha y llamó a la policía y la policía llega con la carabina suelta el arma digo hasta que usted no me suba en esa guagua ellos me quieren matar yo no voy a suelta el arma cuando voy para arriba en la guagua me tiró uno a una puñalada yo le bloqueé y le pasé una mano le digo mire lo que me quieren matar cuando sube arriba con golpe el arma subí arriba y no la di a ellos el arma me llevaron y bote el arma cuando llegamos allá al hospital llega un tío mío que murió que se dieron de cuenta de que iba a tener un problema porque hay que llamar rápido aquí bueno y llegan allí mucha gente del barrio yo estoy allá yo estoy partido por otro lado de apuñaleado y los compañeros suyos los amigos suyos no ellos no estaban ahí ellos se habían ido temprano si pero lo que usted me dijo que apuñalearon eso para que lo llevaron para el padre villino de una vez lo trajeron para el hospital el muerto y el otro entonces el otro lo trajeron para el hospital el que él tenía el mondongo afuera exactamente entonces cuando ahí estamos dice ya me cosieron atrás hay que llevarlo para la capital porque está muy malo a mí pero Dios tan grande y tan poderoso que no perdí tanto el conocimiento ni tanta la fuerza yo estaba medio mareado pero en tanta la fuerza cuando van a subir en mala ambulancia el tío mío me dijo ven para subir yo voy a subir solo para que Dios me estaba dando fuerza y siendo un pío y me subí solo a él estaba ahí el amigo mío con el mondongo afuera y me decía él que iba ahí contra atrás de mí no lo mires para que no te marees porque tenía todo el mondongo afuera y cuando llegamos allá a la capital entonces ahí la policía fue a buscarme y me lleva a preso como yo participé en ese lío y me lleva a preso bueno llegué aquí duré siete días ahí a la policía ahí estaba controlando también a la policía y ahí me llevan a la fortaleza en la fortaleza ahí estaba también controlando con otro probó que creo que murió y allí estábamos tratando de que la cosa salga en el orden de Dios sin ser cristiano entonces allí vienen esas personas que eran de allá de la capital ellos querían coger control en ese momento también porque es que hay muchos presos ¿me entiendes? sí entonces en ese tiempo yo les decía a ellos que yo no voy a coger control tampoco allá que mientras yo estén ahí yo no voy a coger control junto con la gente que estaban controlando allá ¿me entiendes? porque teníamos un grupo también grande ¿me entiendes? y ahí nos sacaban para la oficina el teniente ¿qué es lo que pasa? ellos decían que yo era que tenía la cárcel de Salborotear y yo les decía ellos reúnan la cárcel entera teniente para que usted vea que yo lo que quiero es tranquilizar la cárcel que no sea el problema que es la cárcel porque a mí casi no me gustaban los problemas pero a mí lo que no me gustaban los abusos usted siempre estaba ahí cuando había abuso cuando había abuso dondequiera que había abuso ellos estaban cuando en la cárcel querían tomar un niño un joven que caía a la mala porque hay hombres que toman el niño a la mala los toman que son guapos y son control también son control y son homosexuales y les gustan los hombres y como no tienen mujeres entonces agarran los niños y entonces ahí también yo llegué a pelear también con gente porque les gustaban pelear en Baní también yo iba a pelear con una persona también que quería abusar con el niño y les dije si tú sigues brumando con él vamos a pelear nos vamos a matar varios hombres que están a mucha cárcel eso es lo que le llaman popularmente manigua así que si como a la mala hay cosas así que a la mala después que lo hacen a la mala también hay muchos infelices que no le va a nadie cuando se lo hacen a la mala después ellos lo mantienen y se quedan con ellos como mujeres también y lo mantienen y viven ahí con ellos así es que camina en la cárcel se quedan con ellos hombre con hombre cuando no tienen mujeres porque hay hombres que no tienen mujeres en la cárcel entonces ellos se quedan con los muchachos ahí que eso no va delante de Dios pero el que es pecador y el que no se arrepiente le vienen varias cosas y comete errores de diferentes índoles porque no está en Dios ¿me está entendiendo? entonces llegaban esos problemas y Dios veía mi corazón que yo no tenía maldad en mi corazón sino que me gustaba a mí defender la persona así que yo veía que lo iban a agredir porque nunca me gustaban esos abusos yo era tan cosa que había personas que ya hubiéramos peleado que tuvimos un problema también en lo que aparece una persona después que pasó el primer caso que entonces esa persona era amigo de ese muchacho él se tiró a puñalarme yo los cuchillos los tenían guardados por otro lado yo le tiré una silla y salí corriendo y allá cuando salí corriendo el que andaba conmigo también era guapo y jaló un cuchillo pero él dijo no es contigo el pleito con él entonces como él conmigo ya yo jalé mi cuchillo machete y nos afrentamos a pelear al afrentamos a pelear yo tenía mucho movimiento cuando era del mundo y cuando yo peleaba al fin es que nos movimos y de acuerdo para pelear yo lo dejé que él me tire primero y cuando me tiró para le decir que tiene miedo yo lo percibí que él tenía miedo y yo dejé que él me tire dos o tres puñalas y yo le bloqueé al fin es que cuando digo voy para ti ahora yo cambiaba los cuchillos y me movía para diferentes que la gente pensaba que yo me iba a mandar y ya yo estaba abajo de ellos ahí al lado de ellos con el cuchillo en la otra mano lo apuñaleaba entonces yo le di una apuñala por ahí por la garganta al darle por la garganta él se mandó al mandarse para una casa respeté la casa porque la que vivía ahí era una muchacha y no quería faltarle respeto y me quedé tranquilo y ahí no entré para adentro ahí lo apuñaleé y me fui después él me estaba acechando uno que es primo mío que tenía un playero yo tenía un playero antes tenía mucho cabello antes él un día cuando lo vio a él lo confundió conmigo y le iba a dar con machete y me dijo no confía en él que él me iba a dar a mí pensando que era tú y yo le dije yo hablo con la gente pero yo sé quién es quién yo no confío en gente yo le decía así porque yo tenía gracias a Dios esa mente que yo no confiaba en gente aunque yo tuviera mitad y mucha mitad siempre estaba despierto siempre yo no confiaba en gente yo era traiciones siempre la cual que me decían vamos a llegar allí o mujeres me decían vamos a llegar allí porque así compra a los hombres para matarlos también yo no llegaba con ninguna usted me decía vamos a llegar allí y yo iba para otro lado no le decía pues no íbamos a arrancar y yo me iba para después tú vas digo no yo me voy para allí porque yo siempre hay mucha traición en el mundo y Dios me dio gracias a Dios ese conocimiento estando en el mundo porque tenía propósito tenía planes entonces ahí viene que entonces yo cuando caí por ese problema entonces yo salgo cuando salgo ya yo le había orado a Dios y ahí se promesa a Dios de estar tranquilo de no usar más droga cuando ese problema de allá de ese lugar señor no voy a usar le decía yo al señor no voy a usar más droga y voy a estar tranquilo con la mujer no voy a broma en la calle le decía así no voy a pelear inclusive cuando me dieron libertad de cuatro años perdón de cuatro años no yo duré tres años en ese tiempo menos cinco días cuando yo voy a salir el tío mío me dijo dime si vengo a buscarte y yo le dije tú puedes venirme a buscar pero venga a buscarme sin cuchillo sin machete yo no quiero armas le dije yo yo era impío pero yo estaba confiando en el señor y cuando salgo creo que me fui para otro pueblo no me quedé aquí al fin es que después venía aquí siendo impío y yo venía desarmado porque yo le oraba a Dios inclusive allá en ese lugar donde yo vivía habían personas que se sentaban ahí y me iba a dar problema en esos años me iba a dar problema porque ellos vendían drogas en la acera donde yo vivía y ya yo estaba arrepentido con un altar yo me jincaba pero no le oraba al altar sino a Dios le decía señor yo no quiero problemas señor si ellos no se paran de ahí yo los voy a entrar a apuñalar yo les decía así y Dios tan bueno y tan maravilloso que me dio a entender cada día desde la cárcel que él quería algo conmigo que tenía propósitos y planes y ahí cuando yo salía yo no hallaba uno ahí de ellos digo pero la cosa está caminando como bien para que Dios quería algo conmigo ahí sí que me invitan un día a un culto en el 2000 del mes de mayo del 28 un jueves que la dama dieron un culto en la calle cuando yo voy a ese culto hicieron el llamado yo no acepté a Cristo entonces en el 2030 de mayo yo tenía un altar lo entregué no me hubiera convertido pero voy el sábado a la iglesia el pastor predicó hizo el llamado y ahí yo acepté a Cristo al aceptar a Cristo entonces vengo yendo a la iglesia yendo a una montaña ya van a orar evangelizaba y daba tratado siendo un nuevo creyente con agradecimiento de Dios porque la iglesia es el que mucho le perdona mucho ama y Dios me perdonó muchas cosas a mí y yo daba tratado y predicaba el poquito que yo sabía iba purificándome preparándome en la calle yendo tratado yo vendía unos pan que le decían friki-taki vendía también para pagar mi casa y mantener mi familia vendía cocido domplín maíz sancochado bichola con dulce y ahí para tratar de mantener y pagar la casa ahí toda la calle pertenecía a un grupo también que le decían siete íbamos también al hospital los miércoles los sábados y allí Dios se manifestaba y sanaba personas allí entre tres grupos había dos niños que habían muerto creo que eran mellizos y allí Dios levantó un niño ese día de los que estaban muertos le dio vida allí entraba el Espíritu Santo con nosotros al hospital había personas que entraban antes de entrar nosotros entraba esa sombra pero entró una sombra aquí y decía la muchacha de Carriar yo estoy sana y decía fue el Espíritu Santo que llegó para sanarte y se conciliaban con el Señor y aceptaban a Cristo la maravilla de Dios como caminaba conmigo como siguió caminando las trayectorias que llevo en el Evangelio que voy casi para 22 años en el Evangelio tratando de serle fiel a Dios tratando de buscar las almas para Jesucristo tratando de buscar las almas para que tengan un arrepentimiento entonces en esa trayectoria yo me convierto vengo para San Cristóbal el Señor le dice a mi madre te lo traigo para San Cristóbal vengo para San Cristóbal aquí entro a los montes a orar con un grupo allí viene una persona de la capital un evangelista y me dice en un monte de noche de madrugada ¿quién que está delante? me digo yo soy que vengo siempre con ellos ah pues yo veo como que se da vigilia aquí en este monte cuando dice bueno yo creo que ese monte se van a la actividad de ahí vigilia y retiro yo empiezo a dar vigilia y retiro hablo con esos dueños de ahí para hacer casa ahí para ver cuando Dios no me ayudara para hacerla no me dan di mucha vigilia ahí va mucha gente no me dice que eso es de familia que no pueden dámolo le oro a Dios y el Señor me muestra donde estoy ahora en el monte dando vigilia en una matemango cuando me muestra eso hablo con una persona y vamos y hablamos con esa persona que era ese lugar el dueño y le dijimos que nosotros íbamos a a orar ahí cuando estamos orando llevo ahí y daba vigilia y retiro también en ese monte ahí le oré a Dios para que Dios y alguien siempre me decía Dios evangélico ese monte va a ser tuyo va a ser de Dios para que nos gocemos aquí al fin es que en un tiempo también yo me soñé como que tenía habló alrededor un tiempo no entendí ese propósito siendo evangélico todavía pero estaba en el propósito de Dios bueno Dios te va a regalar ese monte cuando los papeles te los entregan me lo decían y yo oraba entré en 14 ayuno el señor entrega no te monte que te monte y nos quieren sacar de aquí el dueño varias veces me querían sacar de ahí el dueño pero Dios tuvo el control y es una persona consciente porque él ese día me dijo es una persona que tiene un amor para la obra también y que Dios lo bendiga donde quiera que esté también y que él le pueda servir a Dios y él viene y me dice mira coge este pedazo aquí para que hagan casa para Dios dijo él bueno me lo entrega con el papel del alcalde y yo oré por una persona un abogado y Dios lo sano de coronavirus y a su familia y le dije mira yo quiero sacar unos papeles del alcalde de allá de nada más tengo el del alcalde del ayuntamiento y del palacio y él me dice son unos dineritos adelantados pero yo lo voy a poner yo no tenía porque yo vivo a tiempo completo yo vivo por fe y él me entregó el papel del ayuntamiento ya ese monte he legalizado que ya Dios me lo entregó que ahí se está haciendo una por centro alto se están haciendo dos casas con ayuda de Dios con la arenita que las personas se impide o evangélico que han ido portando ya está a nivel de plato para tirar el plato estamos esperando la voluntad de Dios que Dios siga obrando y ya hicimos una cocina para cocinar lo que se va a guardar allá hicimos un baño y estamos haciendo un altar todavía no se ha terminado y estamos en la voluntad de Dios y queremos hacer una cocina para que los que vayan a entregar los ayunos entonces vayan a comer en el orden de Dios que no estén comiendo arriba de donde se va a hacer el altar y estén comiendo ahí en la cocina cuando se prepara la cocina uno compra tres mesas y le pone dos cecillas para que coman ahí en un orden y se va delicado es un apocentro alto que Dios está obrando y se ora mucho allá se hace en cadena de oración lunes miércoles y viernes para que la gente sea restaurado para que la gente sea purificado el monte se llama monte Sinaí y estamos ahí tranquilos esperando que Dios la promesa de Dios que Dios siga obrando y siga ministrando y tocando y la persona que se decide y tenga ese cariño y ese amor por la obra de Dios para guardarse que el Señor regaló ese lugar ese lugar alto para que vayan en pío allí Dios sana a muchas personas allí van gente con problemas de hogares y Dios se los soluciona y están dejados divididos desparejas y allí Dios lo une en el espíritu le da palabras y la gente están contentos y hay gente que tienen agradecimiento a Dios y uno pone tantos fundos de cemento otro pone varillas otro pone tantos blocos que eso es para la obra de Dios ¿me están entendiendo? y con eso que se ha ido haciendo porque yo trabajo para la Dios nada más ¿me están entendiendo? y entonces estamos aquí dándonos la gloria a Dios la gracia el que tenga ese cariño ese amor también lo que vamos a hacer porque la obra que usted está haciendo es una obra muy bonita con recursos propios y mucha gente también que le donan lo que vamos a utilizar esta plataforma para toda la persona que entienda que puede colaborar con una funda de cemento usted que nos dé su número de teléfono 829 829 826 0102 ok mi nombre en el cedo suero también también esa persona que quieran ir a visitar también pueden ir nada más tienen que llamarme yo lo subo allá arriba al monte la calle 15 en Polo Nuevo también vivimos la calle 15 ahí mismo número 58 estamos ahí cuando quieran ir visitar también si están enfermos también puede ir que yo oro por ellos también porque allí Dios sana a muchas personas de varias enfermedades si tienen problemas matrimonial también en la voluntad de Dios también oramos por ellos y Dios hace su obra también cualquier clase de problema que está en la persona puede subir o puede llamarme ese monte es para la gloria de Dios le dimos que ya Dios nos lo regaló y estamos haciendo esas dos casas están a nivel de plato nomás falta el plato estamos esperando la voluntad de Dios que Dios siga tocando y la gente también tenga ese cariño ese amor para guardarse hay una casa para la hembra y uno para los varones adentro hicimos un baño para la hembra también estamos esperando que Dios toque y las personas que quieran hacerse tocar para hacerse plato así es que necesitamos cemento varilla y necesitamos bloc también lo que deseen es cooperar con esa obra también ya que han visto el testimonio que Dios ha permitido que yo dé en este día falta un poquito después seguimos el testimonio dándole la gloria y la gracia a Dios nos sentimos muy contentos y muy agradecidos de Dios que Dios bendiga a este niño grandemente el nombre tuyo Luis Dios bendiga a Luis de una manera especial que Dios lo cuide a su familia ya que permitió al Señor hoy que demos un poquito de testimonio para la gloria de Dios y estamos trabajándole a Dios a tiempo y afuera de tiempo y estamos pastoreando en iglesia en Montesinaí adquisición y poder ahí en la zona verde llevamos casi 22 años en la iglesia Dios ha tenido misericordia conmigo como quiere tener misericordia con aquel ser humano aquel joven que se encuentre en la droga mujer en la prostitución en la livianía en los robos les solto que busquen de Cristo y que traten de apartarse de ese mundo que en el mundo no hay nada somos de aquí pero ya no somos de este mundo somos sacerdotes somos plegrinos somos príncipes para la gloria de Dios era una basura antes pero Dios me ha hecho un príncipe para su gloria ha sido bueno conmigo y lo voy a amar siempre hasta que me vaya para el cielo cada día voy a amar al Señor y estoy tratando de trabajarle a Dios para la gloria de Dios que Dios le bendiga a todo el ser humano en el mundo entero y que todo el que está enfermo en este momento reciba sanidad y un milagro de parte del Señor yo destruyo en este momento los espíritus de aquí de vaginal los senos mi truación que no están controladas que se controlen las mujeres que no pueden que son estéril que no pueden tener hijos yo declaro esa palabra profética y que puedan quedar embarazadas en el nombre de la voluntad de Dios y yo declaro que los tumores de los cuerpos se van y que se van los cáncer se van los sida en el nombre de la azúcar se van también cualquier enfermedad andequera que estén yo declaro sanidad y declaro testimonio de parte de Dios en este momento que la unión pudre del chugo del Espíritu Santo se traslade a todo lugar en el mundo entero han de personas que están en los médicos que están en los hospitales ya que los médicos lo han desechado yo declaro sanidad y que se levanten los paralíticos en el nombre de su Nazaret yo proclamo un milagro en este momento de parte del Altísimo Dios va gracias por este día gracias por tu amor gracias por tu maravilla gracias por tu presencia esa unión que se tiende en el mundo entero en aquellos que tienen dolor y ahora en Darío Contré en todos los hospitales del mundo entero las mujeres que van a dar luz que tú les cuides Señor para tu gloria y honra y proteger a los niños y las niñas también aquellos que están en la calle que tú liberte y trate con ellos para tu gloria y honra en el nombre de Jesús amén amén vámosle a una cita bíblica y le damos la gracia a Dios amén vamos a leer Hebreo 116 con un amén empezamos se dice amén amén la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y Espíritu Santo oye como dice porque sin fe es imposible agradar a Dios Padre te adoramos te bendecimos te glorificamos damos gracias en este bello día por tu palabra por tu gloria por tu maravilla y tu grandeza en tu palabra de gloria hay poder y autoridad el que le crea a Dios nada imposible así que trata de creerle a Dios si tuviera fuego como un granito de mostaza le irise a montaña muévete y la montaña se movería cualquier enfermedad que tengas tú le dirías en este momento vete la enfermedad se va a la voluntad de Dios así que Dios te bendiga y que Dios te guarde en este bello día en el nombre de Jesús amén 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 Dios te bendiga amén igual varón usted muchas bendiciones de verdad gracias por el testimonio y por los minutos que nos ha brindado o por la hora muchas bendiciones para usted de parte de Dios y para su familia de verdad muchas gracias por el testimonio y por el tiempo amén suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones